Arriba, arriba, los que están con hambre, ahí está, muy bien. Habrán traído su tupper, su olla, porque hay almuerzo para todos, amén. A su nombre. ¿Dónde están mis hermanos que están de aniversario? Por favor, levante su mano. Ahí está, muy bien. ¿Cómo están? A ver, mírale a quien está a tu lado, dile, ¿cómo estás? ¿Qué te dice? Está más o menos, dice por ahí, ¿no? Ahí está, muy bien. Vamos a cantar a nuestro Dios. Tal vez alguien no me conoce. Hay otros que sí me conocen. Mi nombre es Percy Rojas, vengo desde Cerro de Pasco. Felizmente casado, cansado también ya. Esta oportunidad no vino mi esposa, está en la ciudad de Cajamarca. Mi esposa es cajamarquina. Y no está aquí por motivos de salud. Entonces, esta oportunidad vine solo y gracias a la invitación de mi hermana Silvia. ¿Dónde está Silvia? Ahí está nuestra hermana Silvia. Íbamos a llegar ayer, estábamos en Huánuco cantando y se presentó una dificultad. Mil gracias al pastor por entendernos. Pensé que no me iba a entender, hermano. Pero vamos a cantar a nuestro Dios. ¿Amén? A su nombre. A su nombre. A ver, solamente las mujeres. A su nombre. Ahí están las mujeres. A ver, los varones, podemos hacerlo más fuerte, ¿ya? Los varones. ¿Quién vive? Cristo vive. Uy, uy, uy. Ahí está, muy bien. Tenemos que ser fuertes como el pastor Isidro, ¿ah? Como el pastor Ali. ¿Dónde está Ali? Muy bien. Vamos a cantarnos, vamos a ponernos de pie. Bien, disculpe que le diga esto, pero solamente van a estar sentados los ancianos de 100 años para arriba, ¿ya? Vamos a cantar, hermano. Y los que están embarazados de 10 meses para arriba, se sientan, ya, hermano. No, mentira. Póngase de pie, por favor. Dice la Biblia que el corazón alegre emosea el rostro. Amén. A su nombre. Vamos a cantar esa alabanza que dice, Señor Jesucristo, no me desampares. A ver, que suelen tus palmas para el Señor. Levanta tus manos arriba, si es necesario. Dele palma fuerte, pues arriba con la palma fuerte. Ahí está. ¡Y a su nombre! ¡Feliz aniversario, mis hermanos de TAPU! ¡Vamos! ¡Que suelen tus palmas! A ver, yo quiero que cantemos juntos, todos juntos. ¡Ya, vamos! Señor Jesucristo, no me desampares. Esa alabanza se la sabe, ¿sí o no? ¡Vamos! Señor Jesucristo. ¡Fuerte, fuerte! ¡Sólamen que ustedes! Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, no me desampares. ¡Vamos! En las pruebas y en las luchas, cuanto más te necesito. En las pruebas y en las luchas, cuanto más te necesito. ¡Y a su nombre! ¡Una vez más! ¡Señor Jesucristo! ¿Dónde están mis hermanos de tapas? ¡Levanten su mano arriba y cantan! ¡Vamos! ¡Señor Jesucristo! ¿Cómo dice? ¡Muy bien! En las pruebas y en las luchas, ¿cuánto más te necesito? En las pruebas y en las luchas, ¿cuánto más te necesito? ¿Alguien puede levantar su Biblia arriba y cantarle al Señor? En la Santa Biblia, tú me dices que me da ¡Fuerte! En la Santa Biblia, tú me dices que me da ¡Fuerte! ¡Fuerte! En las luchas y en las pruebas, ¿cuánto más te necesito? En las pruebas y en las luchas, ¿cuánto más te necesito? ¡Que suenen tus palmas a su nombre! ¡Señor Jesucristo! ¡No me desaparez en las luchas y en las pruebas! ¡Que suenen tus palmas para el Rey de Reyes! ¡A ver, yo quiero escucharles a ustedes! ¿Cómo dicen? Señor Jesucristo, no me desaparez en las pruebas y en las luchas, ¿cuánto más te necesito? En las pruebas y en las pruebas y en las luchas, ¿cuánto más te necesito? ¡Levante su Biblia arriba y cántale al Señor! ¡En las taja luchas, ¿qué tu me dices? ¡Sabe usted! En las luchas y en las pruebas, ¿cuánto más te necesito? En las luchas y en las pruebas Y con lo más te necesito Y a su nombre Y le cantamos fuerte Y el tiempo eterno Si obrar Y el tiempo eterno Sufrir Ahí en el cielo No llorarás Corona de oro Recibirás Y cuando se va para el cielo Levante su mano arriba, vamos Amén No importa hermano Si lloras No importa hermano Sufrir Ahí en el cielo No lloras Corona de oro A ver, ¿cómo cantan ustedes? No importa hermano No importa hermano Sufrir Ahí en el cielo Y corona de oro Recibirás Y a su nombre Que suelen tus palmas ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre Y donde cada mujer Le cantamos fuerte No importa hermano No llorarás No importa hermano Sufrir Ahí en el cielo No llorarás Corona de oro A ver los que están en aniversario Cámbale fuerte No importa hermano No importa hermano No importa hermano Sufrir Ahí en el cielo No llorarás Corona Y a su nombre La siguiente alabanza Dice con tus manos Me guiarás Y a su nombre Porque el Señor Ha prometido guiarnos A ver le cantamos fuerte Fuerte Y con tus manos Con tus manos Con tus manos Me guiarás Ustedes Y con tus manos Con tus manos Con tus manos Con tus manos Vamos, vamos A mi Señor me ha prometido, con sus manos me guiará. ¡Vamos! A mi Señor me ha prometido, con sus manos me guiará. Y en el tránsito de mi vida, muchas veces se han fallado. ¿Cuántas veces hemos fallado, verdad? Y en el tránsito de mi vida, muchas veces se han fallado. A mi Señor me ha prometido, con sus manos me guiará. A mi Señor me ha prometido, con sus manos me guiará. Dios bendiga la iglesia de Tapu, que levante su mano. A mi Señor me ha prometido, con sus manos me guiará. A mi Señor me ha prometido, con sus manos me guiará. A mi Señor me ha prometido, con sus manos me guiará. En el tránsito de mi vida, muchas veces se han fallado. Por eso, en el tránsito de mi vida, muchas veces se han fallado. Y en el tránsito de mi vida, muchas veces se han fallado. A mi bendito Jesucristo, con sus manos me guiará. A mi bendito Jesucristo, con sus manos me guiará. En la casa de mi vida, muchas veces se han fallado. A mi bendito Jesucristo, con sus manos me guiará. A mi bendito Jesucristo, con sus manos me guiará. ¡Whatcus Karim? Y han ido de mi vida, muchas veces se han fallado. Y han fui 함께 a lasaciones de mi vida, muchas veces a la Rinpoche. Y han gindo de mi vida, muchas veces a los manos. These are the Around the diciendo, ¡Qué God bless you! Fiesta, fiesta, yo haré En la casa de mi A ver, una vez más, solamente ustedes Fiesta, fiesta, yo haré En la casa de mi Fiesta, fiesta, yo haré En la casa de mi Arriba, Santa Mora Santa Rí, danzando te alabar Y la luna, vuelta, me goza Santa Rí, danzando te alabar Y la luna, vuelta, me goza Batiendo las manos con libertad Batiendo mis manos te alabar Y la luna, vuelta, me goza Batiendo mis manos te alabar Y la luna, vuelta, me goza Y a su nombre Me goza, me goza En tu presencia, me goza Me goza En tu presencia, me goza Santa Rí, danzando te alabar Y darte una vuelta, me goza Santa Rí, danzando te alabar Y darte una vuelta, me goza Y el que no salta No va a comer almuerzo Yo no sé Vamos Santa Rí, danzando te alabar Y darte una vuelta, me goza Santa Rí, danzando te alabar Y darte una vuelta, me goza Batiendo las manos a ti Arriba Batiendo mis manos te alabar Y dando una vuelta, me goza Batiendo mis manos te alabar Y dando una vuelta, me goza Levanta tus manos Santo eres tú, Señor Dile Santo, santo eres tú Digno, digno eres tú Santo, santo eres tú Y digno, digno Santa Rí, danzando te alabar Y darte una vuelta, me goza Santa Rí, danzando te alabar Y darte una vuelta, me goza Y toda la mujer, el subrito, me goza Que suelen tus palas Arriba las palmitas Y a su nombre Santa Rí, danzando te alabar Y darte una vuelta, me goza Santa Rí, danzando te alabar Y darte una vuelta, me goza Ahora batiendo las manos arriba Batiendo mis manos te alabar Y darte una vuelta, me goza Batiendo mis manos te alabar Y darte una vuelta, me goza Y a su nombre ¡Buenos días! Libre, libre, ya soy yo En el nombre de Jesús Libre, libre, Santa Rí, danzando te alabar Santa Rí, danzando te alabar Y darte una vuelta, me goza Santa Rí, danzando te alabar Y darte una vuelta, me goza Batiendo las manos arriba Batiendo mis manos te alabar Y darte una vuelta, me goza Batiendo mis manos te alabar Y darte una vuelta, me goza Y a su nombre Saltando y danzando te alaba y dando una vuelta Saltando y danzando te alaba y dando una vuelta A ver, batiendo las manos arriba Batiendo mis manos te alaba y dando una vuelta Batiendo mis manos te alaba y dando una vuelta Y le cantamos esta alabanza, dice de esta manera Guíame Señor, por lo que yo vaya Guía mis pasos, guía mi camino A ver, fuerte, fuerte Guíame Señor, por lo que yo vaya Guía mis pasos, guía mi camino Enséñame a caminar por la selta de tu justicia Aparta mis ojos de toda la valida Enséñame a caminar por la selta de tu justicia Aparta mis ojos de toda la valida Y a su nombre Guíame Señor, por lo que yo vaya Guía mi camino A ver, yo quiero que canten ustedes Guíame Señor, por lo que yo vaya Guía mis pasos, guía mi camino Enseñame a caminar por la selta de tu justicia Aparta mis ojos de toda la valida ¡Vamos! Enseñame a caminar por la selta Aparta mis ojos de toda la valida A ver, una vez más Enseñame a caminar por la selta Aparta mis ojos de toda la valida Y le cantamos de talabanza a su nombre A donde yo vaya Señor, guía mis pasos Cuídame de tropezar en esta vida Y al su nombre Se la sabe en esta alabanza de unos amigos ¿Verdad? Y agradecemos a Dios Y cantamos todos A donde va y a donde me encuentre Te cuida mi vida, oh Padre amado A donde va y a donde me encuentre Te cuida mi vida, oh Padre amado Levanta tus manos y dile Yo soy tu hijo Señor Y yo soy tu hijo, papito lindo Una vez más Y yo soy tu hijo, papito lindo Toda mi vida voy a servirte Ahora dile fuerte conmigo Cuídame de tropezar Cuídame del peligro En tus manos está mi vida En tus manos, papito lindo Una vez más Cuídame de tropezar Cuídame del peligro En tus manos está mi vida En tus manos, papito lindo Y a su nombre Que son en tus palmas Levanta tu mano Salida Feliz aniversario A la iglesia evangélica Pentecostal de Jesucristo La última de cantamos Todos juntos A donde va y a donde me encuentre Cuida mi vida, oh Padre amado Levanta su voz A donde va y a donde Y cuida mi vida, oh Padre amado Y yo soy tu hijo, papito lindo Toda mi vida voy a servirte Y yo soy tu hijo, papito Y toda mi vida voy a servirte Levanta su mano aquí la dile Cuídame de tropezar Guárdame del peligro En tus manos está mi vida En tus manos, papito lindo Cuídame de tropezar Guárdame del peligro En tus manos está mi vida En tus manos, papito lindo En tus manos, papito lindo Y yo soy tu hijo, 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 papito lindo